que vamos a abordar y analizar en los próximos minutos con Fernando Moragón, analista de geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Con él vamos a abordar las principales claves de en qué contexto se encuentra ahora mismo el conflicto bélico y sobre todo las principales implicaciones económicas tanto para Rusia como para Occidente. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias a ti Marta por invitarme, es un placer estar con vosotros. Fernando, estamos en un momento en el que en Europa se está ya tejiendo el sexto paquete de sanciones frente a Rusia. Estados Unidos ya ha dejado muy clara su intención de endurecer las medidas que ya ha sacado adelante y en todo este contexto, atención a las palabras que he ido dedicando en las últimas jornadas la presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Naviullina, que ha advertido de que las reservas del país se están acabando y que la verdadera crisis va a llegar ya en el segundo y en el tercer trimestre de este año, sobre todo por el impacto negativo de esas sanciones. Decía que las sanciones afectaron primero a los mercados financieros pero que a partir de ahora van a empezar a perjudicar a la economía real. Dice que el problema no está tanto en el sistema financiero sino en la escasez de suministros que van a recibir en un futuro las fábricas y por supuesto las empresas. Así que aquí tenemos enfoco al tejido empresarial ruso, sobre todo. Sin embargo, decíamos que Putin parece que está desoyendo las advertencias de la presidenta del Banco Central. Decía, de hecho, pocas horas después que Rusia ha resistido una presión sin precedentes. La situación se está estabilizando. Podríamos decir que quizás un mensaje algo más optimista o populista de cara a la ciudadanía para tranquilizar, para calmar los posibles demores. Pero claro, aquí lo que nos interesa es la advertencia que lanza el Banco Central ruso, quien es quien maneja las perspectivas, sobre todo de cara a las actuaciones que tenga que llevar a cabo en los próximos meses si la situación se desestabiliza. Para la economía rusa, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo de ese entorno que está empezando a dibujar el organismo? Bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que esta guerra se da, digamos, a muchos niveles. Es lo que se llama un concepto, el de guerra híbrida, que es un concepto que inventaron los norteamericanos al principio del siglo, y que básicamente lo que dice es que una guerra ya no es solo una guerra convencional, la de los cañonazos, la de los bombardeos, lo que conocemos de toda la vida, sino que las actuales guerras se hacen en diferentes planos y uno de esos elementos puede ser el de la guerra tradicional, pero ni siquiera tienes por qué utilizarlo. Puedes utilizar la guerra económica, poniendo aranceles, poniendo sanciones económicas, puedes utilizar la propaganda, puedes utilizar la ciberguerra, puedes utilizar un montón más de recursos que son considerados recursos de guerra. Es decir, con lo cual, en este sentido, el tema estrictamente militar sería solo un recurso más, al que podría recurrir o no. En este caso, Rusia, con la guerra, digamos que tiene ventajas y desventajas. Es decir, por ejemplo, y además las sanciones que ha impuesto la Unión Europea, como casi siempre, suelen ser sanciones autoimpuestas a sí mismas. Es decir, en la cual ponemos sanciones a un contrario, supuestamente, para perjudicarle, pero también nos perjudicamos a nosotros. Y estamos viendo, como por ejemplo, Rusia, que es un productor de titanio muy importante, uno de los más importantes del mundo, pues Airbus ya le está diciendo, porque le compraba el 50% del titanio, que se queda sin titanio, que a ver qué hacen los señores de la Unión Europea. Igual pasa en Rusia. Es decir, ellos sobre todo tienen un problema que han intentado resolver desde la crisis de 2014, desde el Euromaidán, que es un problema de, digamos, bienes de equipo, o en general de tener que comprar a Occidente buena parte de maquinaria, de bienes de equipo, etcétera, etcétera. De una determinada tecnología, o sea, de una tecnología más bien alta, como por ejemplo determinados productos sintéticos que se utilizan para las salas de los aviones y que Rusia no tenía y tuvo que sustituirlos porque eran norteamericanos. Ellos llevan haciendo esta transición desde hace, vamos, desde 2014 o 2015, porque ya, digamos, que veían venir el conflicto. Y intentan apoyarse fundamentalmente en Oriente, en China. Digamos que China está ahí y en caso necesario, porque le conviene, no por otra cosa, ayudará a Rusia financieramente. En ese sentido, yo creo que están mejor preparados que nosotros, que, bueno, tenemos una inflación que se nos va por las nubes y que además el tema de los recursos energéticos, el gas, ya lo sabemos, lo han dicho hasta los propios norteamericanos, que el gas natural licuado, norteamericano, no puede sustituir hoy en día, en un futuro posiblemente, pero no ahora, ni en un futuro próximo, no puede sustituir al gas ruso. Con lo cual, aquí se ha establecido una guerra de a ver quién padece más las naciones. Y en esto los rusos, pues quizá por historia, están acostumbrados a ser bastante austeros, por decirlo suavemente, es decir, a tener una situación de precariedad grande, desde la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Guerra Civil, posteriormente la Segunda Guerra Mundial, bueno, el Stalinismo entre medias, es decir, la explosión, la implosión de la Unión Soviética, los famosos años 90 de Yeltsin, que fueron un desastre económico, es decir, que ellos sí que están acostumbrados a cortar la calefacción y bajarla, se hace falta, aunque eso es un tema muy serio en Rusia, y eso sería el último que harían, incluido el gobierno, pero bueno, por seguir con lo que están diciendo en la Unión Europea, o a ducharse menos si es necesario que nosotros. Con lo cual, yo ahí creo que se va a ver una guerra económica, bueno, ya está en una guerra económica muy dura, y la ganará el que aguante más. Es una guerra de desgaste, económica de desgaste. Una guerra de desgaste y además seguimos viendo como si fuera un partido de tenis, como se están lanzando a la pelota de uno o al otro lado del campo, de la pista, y en este caso, bueno, pues por ejemplo, el ministro de Finanzas alemán está proporcionando ahora últimos mensajes, dice que pueden frenar o finalizar ya su dependencia en el carbón y en el crudo ruso de una forma más rápida de lo que pueden hacerlo en estos momentos respecto al gas, y también ha dicho que las empresas no deben pagar por la energía rusa en rublos. Así que bueno, también estamos viendo como Alemania está tendiendo un pulso bastante fuerte en estos momentos, pero bueno, como decías, es una guerra de desgaste y sí que quería, Fernando, analizar un poquito más esta noticia que hemos conocido en esta última hora de la prohibición que quiere implantar Rusia al, bueno, que se puedan intercambiar secretos bancarios en el extranjero. La Cámara Baja del Parlamento Ruso ha aprobado este miércoles un proyecto de ley que va a prohibir a los bancos rusos compartir secretos bancarios con extranjeros para proteger el sector financiero del país. Entendemos que la medida va sobre todo a una cuestión de defensa en medio de las sanciones que se están aplicando. A partir de ahora las entidades de crédito ruso van a tener prohibido facilitar esa información sobre clientes y también sobre las transacciones así como sobre beneficiarios y los titulares reales. Un primer análisis ¿qué implicaciones más inmediatas podría tener esta medida que saca adelante el Kremlin? Lo que estamos asistiendo yo creo es justamente a una ruptura de lo que ha sido una economía global digamos a una ruptura de esa economía global que estaba además sostenida por instituciones digamos occidentales. El primer paso ya lo dio en Rusia en el momento que vinculó el rublo al oro es decir volvió al patrón oro y a partir de ese momento 5.000 rublos es igual a un gramo de oro con lo cual ya está lanzando un ataque contra el dólar es decir ya está lanzando un ataque clarísimo el segundo paso y que lo están negociando con China que sería el otro gran soporte para hacerlo es hacer una especie de Swift sistema Swift alternativo y yo creo que esto va en esta dirección y por otra parte no le queda mucho más remedio porque las sanciones occidentales al sistema bancario prácticamente hacen imposible que puedan hacer transacciones a través del sistema Swift salvo algún banco que ha quedado para poder hacer los pagos por el tema del gas el sistema bancario ahora mismo está fuera de Occidente de ahí que bueno el sistema bancario global de ahí que están trabajando mucho con otros grandes países como China como la India por ejemplo la India se van a hacer y ya está acordado transacciones en monedas de ambos países es decir en rubros en rupias es decir que están trabajando por otro lado no olvidemos una cosa muy importante que antes de que empezara la guerra justo en esos momentos de tensión que había de negociación con Estados Unidos etcétera Rusia hizo algo muy importante no a corto plazo pero sí a medio plazo y es que firmó un acuerdo con Xi Jinping fue allí a los Juegos Olímpicos de Invierno y allí una de las muchas cosas que firmó fue la puesta en marcha del gasoducto fuerza de Siberia 2 el fuerza de Siberia 1 ya se construyó y está funcionando desde hace varios años y digamos que está mandando unos 38.000 millones de metros cúbicos de gas al año este que pasaría a través de Mongolia mandaría a China aproximadamente unos 60.000 millones de metros cúbicos de gas aparte el fuerza de Siberia 1 también se puede ampliar hasta los 50.000 millones de metros cúbicos es decir que claramente ha hecho un giro hacia Oriente y especialmente hacia China para que sea su gran comprador con lo cual pueda prescindir a medio y largo plazo de las ventas de gas a Europa porque sean reemplazadas por China fundamentalmente pero no solo por China la India ya está comprándole gas a Rusia con descuento y va a hacer un gran negocio porque luego va a intentar venderse los europeos claro y sacando más beneficio poniendo un precio más alto por otro lado Fernando ¿cuál podría ser el impacto de la decisión de Putin al prohibir a las empresas salir a cotizar fuera del país? porque bueno hemos visto por ejemplo como una economía como la China también ha impuesto en anteriores ocasiones restricciones a las compañías locales que cotizaban fuera de sus fronteras y cuando ha decidido mostrar más apoyo de cara a esa reapertura económica o más bien apertura económica siempre hemos visto como las que cotizaban en bolsa pues aplaudían este tipo de decisiones claro ahora ¿qué es lo que puede pasar si Putin se muestra más restrictivo en ese sentido? Sí yo creo que vamos claramente a una ruptura del sistema económico mundial quiero decir a dos grandes bloques un bloque digamos ruso-chino por decirlo así de manera muy general y luego un bloque digamos occidental también puedo decirlo de manera muy muy general y las medidas que está tomando Rusia van en esa dirección es decir de ruptura con occidente hasta tal punto y yo creo que no somos no somos conscientes y yo creo que muchos autores que lo están diciendo ya que estamos en la tercera guerra mundial o que estamos en la primera guerra mundial híbrida pues tienen razón ahora mismo se está luchando en todos los niveles y en lo que pretende Rusia con una serie de aliados no olvidemos que la mayor parte del mundo no ha puesto sanciones a los rusos es decir que somos minoría en occidente los europeos y Estados Unidos y bueno Japón Corea del Sur Australia los que les han puesto a pesar de que sean economías muy importantes los que les han puesto sanciones con lo cual se está girando mucho a romper a romper ese monopolio sobre todo de Estados Unidos y a crear digamos instituciones equivalentes si en occidente hay un sweep vamos a crear un sweep digamos ruso-chino ellos tienen ya una especie de sweep digamos pequeñito y en China también pero bueno vamos a crearlo más grande y lo que van a ir es un ataque directo al dólar de ir a negociaciones de los chinos con Arabia Saudí para poderles vender va a poder comprar los chinos el petróleo en yuanes en reminvis es decir que eso sea un paso tremendo puesto que los fundamentos actuales se basan en el petrodólar en el comercio mundial en el petróleo pero no solo en el petróleo está basado en el dólar fundamentalmente así que yo creo que vamos a una ruptura a una ruptura completa en dos grandes bloques enfrentados y enfrentados en todos los niveles como digo militarmente no olvidemos que la ayuda militar a Ucrania no es gratis es decir nos cuesta dinero el hecho de que Ucrania haya rellenado digamos los impresos para poder entrar a la Unión Europea en el caso de que entre eso nos va a costar muchísimo dinero pues recito suavemente puesto que Ucrania es un estado antes de la guerra incluso ya se podía considerar un estado fallido desde el punto de vista económico por daros un dato Ucrania es el único país de la antigua Unión Soviética que no ha sido capaz y tenemos países muy pobres como Moldavia como Kirillistán como Tayikistán que no ha sido capaz de superar el PIB que tenía en 1990 dentro de la Unión Soviética es decir que reflotar la economía ucraniana y más ahora con los destrozos de la guerra va a ser algo inviable aquello es un agujero negro entonces el coste económico va a ser escalofriante y aún así estamos viendo como los gastos cada vez son mayores y como los Estados Unidos les pide a los europeos que pongan más dinero manden más armas las armas son también dinero hay que comprarlas entonces yo aquí lo que veo es un gran negocio de Estados Unidos que por el momento es el gran vencedor de todo esto luego ya veremos porque no sabemos lo que va a pasar pero por el momento ha conseguido hacerse con el mercado de venta de gas natural licuado proveniente de la fracturación hidráulica en buena parte de Europa por ejemplo en España ya es el número uno proveedor de gas de España y en ese sentido sale ganando sale también ganando en que va a meter mucho más armamento por fin ha conseguido que los países de la OTAN vayan a ese 2% incluso más allá no olvidemos los 100.000 millones de euros adiccionales al presupuesto de defensa que Alemania dijo que se iba a gastar con lo cual los presupuestos de defensa van a ser mayores y la mayor parte de los productos o los productos más caros de defensa van a venir de Estados Unidos con lo cual su industria armamentística también va a salir ganando en general por el momento son los grandes vencedores luego ya veremos porque la cosa tiene pinta de ir para largo y de lo que no vamos a ver vencedores y yo cada vez hablo más y lo puedo hablar con amigos míos que saben y amigas mías que saben más de economía mucho más que yo y todo apunta que vamos en una crisis económica mundial hacia finales de año sin precedentes con una inflación en la que ni siquiera la Reserva Federal va a poder hacer nada por mucho que suba los tipos de interés es lo que me cuentan así que la situación no puede ser peor ya digo estamos en una guerra y en las guerras se sabe cómo se inician pero no cómo se acaban así que habrá que ver quién gana la guerra cómo la gana cuál es el resultado si se extiende o no si al final como quieren los polacos habrá tropas europeas luchando dentro de Ucrania eso no lo sabemos pero desde luego la situación para Europa que tiene una deuda extraordinaria impagable no como el caso de Rusia está por el veintitantos por ciento va a hacer que al menos haya dos perdedores seguros en esta guerra una Ucrania que es la Unión Europea Europa en general británicos incluidos seguramente en el caso de Rusia no sabemos si va a ganar o a perder pero pero en el caso de Europa claramente y de Ucrania por supuesto pase lo que pase es decir aunque ganen los ucranianos si ganen con el apoyo europeo eso va a tener unos costos económicos gigantescos y bueno y protestas sociales claro porque esto que nos dicen como digo que a veces suena a broma de mal gusto de que de que no nos duchemos o que nos duchemos menos porque no va a haber energía y cosas así o este tipo de declaraciones que hace por ejemplo el señor Borrell que dan escalofríos cuando dice esta guerra habrá que ganar en los campos de batalla madre mía mejor ganemos la negociando es decir si se puede entonces claro estamos en una situación de guerra abierta y absolutamente por las dos partes en la que ninguna de las dos partes se puede permitir perder ni los rusos pueden permitir perderse y de hecho incluso podrían en casos en un caso muy extremo hacer o recurrir a armamento nuclear para hacer una demostración ante occidente de que están dispuestos a ir hasta el final en su doctrina militar sí que dejan un apartado en el que dicen que en caso de que el estado peligre o sea la propia institución del estado el estado ruso pueda desaparecer se podrían usar hermanos nucleares así que yo soy en este sentido pesimista no hay un horizonte nada bueno luego vamos a ver qué pasa pero pero desde luego en el caso de Ucrania y Europa lo tenemos muy 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 difícil muchísimas gracias Fernando por este análisis nos quedamos con muchos titulares pero sobre todo uno de los últimos mensajes que nos dejabas una crisis económica sin precedentes y ojo a lo que puedan hacer los bancos centrales aquí decías ni la fe va a poder hacer nada seguiremos muy pendientes muchísimas gracias gracias a ti Marta gracias a ti Marta